Bueno, estamos ya en comunicación con Ernesto Claudio, actor de la obra Toc Toc, que esta noche se presenta en Bahía Blanca. Ernesto, Maximiliano Pablo, te saluda, ¿cómo andás? Buen día, Maximiliano, muy bien, acabo de llegar acá a esta preciosa ciudad que nos recibe tan bien siempre, afortunadamente. Con un día nublado te recibe, pero bueno. Sí, sí, a mí me gusta el frío, no me gusta el calor, así que estoy chocho ahora acá. Bueno, en Bahía serías feliz si te gusta el frío. Me parece que me voy a mudar, sí. ¿De dónde venían? Venimos de Punta Alta, ayer por la noche, y si me preguntás los dos días previos te puedo asegurar que no sé, porque hace cinco años que estamos de gira y a veces no sé dónde estoy, pero ahora estoy en Bahía Blanca. A veces estás en un teatro, pero no sabés de qué ciudad es. Exactamente, no solo me despierto en algún hotel y digo, ¿dónde estamos, Dios mío? Y no sé. Pero bueno, afortunadamente hace más de cuatro años y pico que estoy haciendo esto y bueno, ahora ya es un éxito rotundo y comprobado, uno de los hitos de la historia del Estado Argentino, porque bueno, nada, hay un elenco estable allá hace ocho años y en estos hace cinco y sigue funcionando, o sea que es una bendición estar en este espectáculo, obviamente. Ernesto, vos tenés dimensión de lo importante que sos por ahí para el público, en el sentido de cuando una persona va al teatro, se baña, se afeita, se cambia, los días previos fue a sacar la entrada, ¿te das cuenta eso cuando salís a hacer la obra? Sí, totalmente. Yo vengo de una escuela de Aleixo en un momento dado que fue mi mayor maestro y otro gran maestro mío que ya murió, que fue Juan Carlos Jenes, donde me infundió una rigurosidad absoluta en cuanto a eso. Hay un señor, somos un elenco de diez y me pasó muchas veces, y hay un día de lluvia y hay un señor que viene hasta el teatro y compro la entrada, la fusión se va a hacer igual con la misma forma, de la misma forma que se bicicla. Sí, claro que lo tengo en cuenta. Creo, hasta donde yo creo, hasta donde yo puedo, soy muy respetuoso con ese tipo de cosas. Obviamente, no es lo mismo verla por tele. La gente sale, como vos decís, sale, se cambia. Me acuerdo de mis padres cuando iban al mar y puede haber cosas. Yo qué, los domingos por la tarde se perfumaban todos, mi papá se fue en el traje, era toda una ceremonia. Teniendo en cuenta eso, claro, que sí, sí, trato de ser respetuoso con la gente que va, claro que sí. Es lo que corresponde, por otra parte, no es nada, no es una virtud de odio. ¿Qué es lo que se debe hacer? Ernesto, ¿y qué te pasa cuando en la calle te piden un autógrafo? ¿O una foto? Ya, ya, autógrafo no hay más, viste, ya van a ser todas fotos y es verdad. Nada, es muy grato a mí, a mí me resulta grato cuando te reconoce por lo que vos hacés. Si fuese arquitecto y ya me dices qué lindo edificio que hiciste, me encantaría también. Así que es muy grato que te reconozcan y que te agradezcan lo que vos hacés y que te digan que me hizo llorar, me hizo reír, qué sé yo, no sé, me gustó lo que hizo. Es maravilloso, soy agradecido desde todo punto de vista con eso, claro que sí. ¿Y sos accesible a la gente? Sí, sí. Porque viste que hay algunos que no les gusta esto, ¿no? No, no, fotos, no, 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 es así siempre, siempre, siempre. Alguna vez, algo que se pone pesado, pero alguna vez me pasó estando en una playa con mi hijo, con el señor, me agarraba, me pegaba en la cara y me decía, mira gorda quién está y me pegaba. No me peguen más, pará, papá, sacate una foto conmigo, no me saco nada, pero viste esos cachetazos de amigo, pero un animal el tipo, y me saqué un poquito. Pero bueno, creo que fue la única vez, después soy, sí, sí, sí. Pero hasta es comprensible, porque uno haciendo tele más que nada, de una forma u otra, vos te metés en la casa del tipo, el tipo cena con vos, la mujer, los hijos, y es como que formás parte, ¿entendés? Entonces lo puedo comprender hasta cierto punto, después hay momentos que la gente se extralimita un poco. ¿De dónde viene Ernesto Claudio? ¿De dónde vengo? No, ¿de dónde viene tu nombre, Ernesto Claudio? Es mi nombre real. Ah, es tu nombre real, sí. Mi nombre real, mi apellido es Claudio, papá era así, papá era así de caprichoso con los apellidos. Sí, es una mezcla de crepe su set con viejo tuco, ahí por ahí anda. No es un nombre cambiado, entonces es un nombre real. No, 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 mi nombre es Ernesto y mi apellido es Claudio. Bien. Ernesto, ¿qué tenés en cuenta cuando elegís actuar en una obra de teatro, actuar en televisión, el dinero, el proyecto, el papel? Depende de las circunstancias de la vida. Hubo muchas veces que, bueno, tuve que hacer algo con lo que no comulgaba desde muchos puntos de vista, pero bueno, tenía que mantener a mis hijos. Ahora que puedo, afortunadamente, hace unos cuantos años, uno más o menos elige, no selecciona, pero elige un poquito, esto me gustaría, esto no. Lo que más me intriga, sobre todo haciendo teatro, que es lo que más me gusta hacer, es decir, que yo no uso televisión y cine, lo que más me gusta cuando me llega algún material teatral es cuando no tengo la más mínima idea por dónde lo voy a abordar. A veces cosas que son muy, muy claras, que te manca una tendencia clarísima. Depende del director también, pero cuando necesito por dónde lo engancho, me encanta, porque creo que el proceso de búsqueda es el más lindo siempre. Ernesto, vos hablabas que en algún momento tuviste que darle de comer a tu familia y aceptaste algún proyecto con el que no coincidas permanentemente. Para los que laburamos siempre en relación de dependencia, ¿cómo es no tener del 1 al 5 el sueldo depositado en el banco? Es una forma de vida, de acostumbrarse, hay mucha gente, amigas, profesionales, que decís que a otra cosa, me dicen, pero vos en la época, ahora estoy más o menos bien, hace unos cuantos años, afortunadamente. ¿Y cómo hacías antes? Y sobrevivía, qué sé yo. ¿Ahorrabas un poco, guardabas? Y cuando podía, sí, cuando no podía, no. Después me ayudaron mucho actores, amigos, algunos, bueno, de nombre también. Ayudé mucho a ellos también. En una época formábamos una especie de comunidad de autoayuda. Y si no, como dice mi querido amigo Pumagoy, te vamos a terminar todo en la casa del teatro, ¿qué va a ser? Nos instalaremos ahí cuando sepa el viejito. Pero por ahora venimos bien. Pero sí, es una forma de vida, es un riesgo absoluto esto. Bueno, fíjate por eso, tío. Valorar Tok Tok para mí es increíble, porque hace cuatro años que yo más o menos estoy acomodado en esto y vivo bien, digamos. Vivimos bien, digamos todos. Así que bueno, para mí es una gloria estar acá. ¿Es necesario ser bohemio para ser actor? Ay, qué pregunta interesante. No, a ver, hay que tener cierta cota de linismo, justamente por lo que estábamos hablando recién, ¿no? Es como la ópera de Puccini, la boheme, quizón, o son un poeta, qué cosa faccio, escribo. Y como vivo, vivo, dice el tipo. Vivo como puedo. Es eso un poquito, ¿no? Sí, sí. Creo que hay que tener una cota de eso. Es bastante importante, diría. Y hoy ya no está tan mal visto actuar en televisión, ¿no? Porque había como un sector cool o intelectual de la actuación que aceptar trabajar en televisión estaba como mal visto, con el género menor. Nosotros hacemos solo Hamlet. Sí, exactamente. Yo viví esa época, estudiando con mi troesma, con Alejo, que ahora cambió todo muchísimo. No podía sellar. Estuve, mira, 14 años o 13 trabajando en el elenco del San Martín, donde hice un montón de obras, con un montón de directores. Aprendí muchísimo ahí. Y el director que estaba, que era divino, pero aquí está, y fue un maestro de todo punto de vista, no, 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 vos hacías televisión. Y decía, no, mirá, acá no, televisión no. Ahora cambió muchísimo. El San Martín mismo llama a actores, entrecomilladamente, las que son televisivos, porque un actor actúa en televisión, en cine. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Ernesto Bianco, que era extraordinario, hacía como el med, un sketch, y era genial. Y por la noche hacía Cidado de Regerac. O sea, y el tipo era un capo. Uno vive de esto y hace, con toda la sabiduría que tiene, y con toda la profesionalidad, todo lo que debe hacer. Vos sabés que, por ejemplo, uno de los ejemplos es Franchella, ¿no?, que venía de la comicidad y le dieron un lugar en otro lugar, y, bueno, en el secreto de sus ojos hace una actuación genial, ¿no? Sí, pero fíjate que Guillermo siempre, por lo que lo conozco, ¿no?, trabajé con él varias veces, siempre se preocupó por querer cambiar un poco el rumbo de su carrera. Pero bueno, cuando uno vende algo, te digo un ejemplo de acá, un ejemplo de Estados Unidos, Jim Carrey, y a mí Jim Carrey me representaba un actor de muchas máscaras y muecas, y de golpe empezó a hacer otras cosas, decían, pucha, mirá que actor es este tipo. Vos sabés que, yo no sé quién para decir tan así, ¿no?, pero Jim Carrey, yo decía, es una mala imitación de Jerry Lewis, y después cuando empecé a ver Truman Show, el largo resplandor del recuerdo, el otro, el 23, todo eso, yo dije, mierda, me equivoqué, acá en la China, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Guillermo, digamos, que siempre quiso hacer una cosa, y di un vuelco absoluto, hace poco leí una nota de él que decía, y no hace televisión, y no, ahora están los franchelos haciendo televisión, el hijo y la hija, me parece barril, que se dedica a hacer cine, lo que quiere, y está bárbaro, está bárbaro, y en el secreto de sus ojos estaba bárbaro. Sí, me hubiese gustado por ahí ver al Negro Almedo en un papel así, ¿no?, a ver cómo pasaba, ¿no? Sí, lamentablemente sí, sí. Vos sabés que hace mucho tiempo, una vez, se hizo un homenaje a Dicépolo, no me acuerdo, ha visto, eso está grabado, está en YouTube en algún lado, y sin voz, sin texto, había escenas donde se lo enfocaba, y lo hacía en Negro Almedo. No sabés qué bien que estaba, la imagen de la justa, y el tipo estaba apesadumbrado, con la mano en la frente, viste, bueno, toda la característica dicepoleana, digamos, y era maravilloso, y era el Negro Almedo el que hace eso. Hay una película, creo que del Negro Almedo, en un ascensor, que hace, no me acuerdo cómo se llama la película, el ascensor se llama la película, que hace un papel serio ahí. Ah, mirá, mirá, no sé, ¿no? Sí, si podés encontrarla. Bueno, gracias por el trato. Ernesto, ¿qué haces antes de salir a escena? Pequeñas cábalas, que no te la pienso decir. Una, tirame una. Pataleo, pataleo. Como empiezo la obra yo, digamos, las luces se prenden y estoy yo sentado en el escenario. ¿Antes de salir a escena un pataleo haces? Sí, sí, me hago. Me mando y me digo siempre, vamos carajo mierda, y me manso. No, vamos carajo mierda porque sea mierda. Te la copiaste a mí. No, no, por Dios, no, 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 no vamos a entrar en otro tema, pero no, este no, vamos mierda, digo, y entro, nada más. Y algunas otras, ¿eh? Ernesto. Le doy un peso a mi pareja que trabaja conmigo. Sí, eso sí, es fundamental. Si no, no, no puedo. Ernesto, ¿mañana ya estás volviendo a Buenos Aires? Mañana volviendo. Esta noche mismo hacemos función en el 21 y 30 en el municipal, hoy 21 y 30 y mañana, no sé, cenamos algo y mañana volvemos porque hay que votar. Exactamente, eso te va a preguntar. Entonces vas a votar. Sí, por supuesto. Yo soy de la generación que no pudo votar durante muchos años, así que imaginate si no. Claro que voy a votar. ¿Y cómo estás viendo a la Argentina hoy? Bueno, tenés cuatro horas en el tiempo. ¿Cómo estoy viendo a la Argentina hoy? Bueno, difícil. No voy a entrar en muchos detalles. Creo que te voy a hablar del ámbito mío, que es lo que a mí me toca. Yo estoy, o los que estamos en Toctoques, estamos en una nube de gloria. El teatro puntualmente, salvo dos o tres o cinco cosas de Buenos Aires, algunos serícos que están dando vueltas como este, no funciona muy, muy, muy bien. Nuestro productor tiene una sala en la cual pagaba 20.000 pesos de luz, porque obviamente con todos los espectáculos de Lídera pagaba 120. Entonces tiene que poner una entrada, no, a 500 más, más 1.500 para que se pueda seguir haciendo. Ya con eso te doy un ejemplo. Televisivamente hablando, me parece maravilloso la cantidad de ficciones que se hacen por todos los lados del mundo, pero no que vengan todas acá. Vamos a darle un poco más de trabajo a la gente nuestra. Actores, técnicos, todo. Estoy hablando de mi área y hasta ahí llego, porque si no tenemos que hablar durante mucho tiempo. Sí, es como si se protegiera la industria nacional en otros ámbitos. Exactamente, exactamente. Y bueno, nada, esperemos de cambiar este temporal, como lo hemos hecho siempre, con calma. ¿Te golpeó lo de Santiago Maldonado? Muchísimo, muchísimo, porque tengo amigos desaparecidos. Bueno, no quiero entrar en el tema de eso, porque la verdad que me pone medio... Y sinceramente sí, sí, me pensaba en la familia, ayer y todo eso, y sinceramente es atroz. Bueno, la justicia, que es la que alguna vez tendremos que creer firmemente, espero que esto pase y que funcione de forma de consolvencia, espero que, bueno, dictamine lo que tenga que dictaminar. Ernesto, para cerrar y dejarte descansar después de... Ah, está bien. Así, esta noche te ven a pleno la gente. ¿Conocías Bahía Blanca? ¿Ya habías venido alguna vez? Sí, varias veces vinimos con Tocto. Vine con el Teatro Cervantes, con otra obra también, hace un tiempo largo, antes de Tocto. Y acá vine varias veces. Lo que pasa es que a veces tenemos un día solo, digamos hoy. Claro, yo te iba a preguntar, ¿qué te interesaría conocer de Bahía o qué te gustaría hacer en Bahía? ¿Sabés algo? Muy poco. Estamos comiendo en un lugar ahora con mi pareja, que siempre venimos acá como cábala, me están trayendo amor peor y todo. Pero quédate tranquilo que puedo... Decirle que le dé una vueltita en el microondas. Hágate tranquilo. Y después estamos cansados, hacemos siestas, funciona y nos vamos. Y cuando estemos un día o dos o tres días en un mismo lugar, es bárbaro, pero cuando estamos un día, un día solo es comer, dormir, función y te levantás y te vas. Mucho, mucho, mucho tiempo no hay. Pero es una sensación muy, muy linda. Y hasta donde pude ver el centro, que sé, y fundamentalmente porque nos da una bienvenida estupenda siempre en cuanto a la respuesta del público, ¿no? Así que con eso estamos chochosos. Bueno, Ernesto, te agradecemos. Al contrario. Y te dejo bien el título de la película de Olmedo para que la busques. Se llama Una jaula no tiene secretos. Ah, la pucha. Una jaula no tiene secretos. Ok, muchas gracias. Trascurre en un ascensor casi toda la película y se llama así. Una jaula no tiene secretos. Google, este, Yubutiala, no sé cómo se diría. Yubutiala. Y la vas a encontrar. Bueno. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, que le... Claro que vamos a estar en el municipal, pasemos el aviso. Hoy 20.30. Hoy está, Toctón, es la obra más reidera de los últimos tiempos, con Ernesto Claudio que habla, Gaviera Liz, que es una actividad maravillosa, para ser mi mujer y es preciosa. Diego Frigedo, Verónica Piazza, Lara Ruiz, Martín Salazar y Sabrina Canovallo, con dirección de Elías Yelix. Las piernas se van a reír del principio hasta el final. Hay que aviso más cursi que pase, por lo importante. Bueno. Tenemos dos entradas para sortear esta noche. Dale. Y nos vemos a la noche. Te agradezco mucho, Ernesto. Y que comas rico. Gracias. Chau, hasta luego. Chau, hasta luego.